Como tiene que ser un domingo fabuloso, domingo diferente ¡Sofar! 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 ¡Azul! ¡Sofar! 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 Para Producción Eseas, Segundo Vázquez Estoy llorando, ando llorando, duerme tú Que me has traicionado, y que vivía Siste las horas, en que yo paso Sin tu cariño, mucho yo sufro Por tu querer ¿Por qué? Mientras tú, andas riendo, pensando en raro Porque tú, eres tan mala, tu mi amor Siste las horas, en que yo paso sin ti ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras tú, andas riendo ¿Por qué? Mientras tú, andas riendo Mientras tú, andas riendo Mientras tú, andas riendo Mientras tú, andas riendo Por qué? Mientras tú, andas riendo Mientras tú, andas riendo Mientras tú, andas riendo Señoras y señores, ahí están los grandes Éxitos con la voz extraordinaria del Dato Feli Navarro Con un canto de sombras, sombras civil Hoy es aquí en la cita vacía de Eganza, Mayhuasi Y de Vilarca, lo grande, a los grandes amigos de Chorrios, bienvenidos, gente linda de la salida, la victoria, el yoche Julio Dime señor, ¿por qué te alejaste de mi amor? Dime si yo, podré, volver a darla, a mi día Mi necesito ganas de olvidar Mi necesito ganas de olvidar Mi necesito ganas de olvidar Ahí están los dólares amigos, llegando a la larga de las inspiraciones de Sanayuasi Bienvenidos, bienvenidos a todo el público de la Tiuso En el TRI, van a pasar un domingo diferente, un domingo patinoso aquí en Sanayuasi Alguien sacando Feli Navarro, Sombra Azul Alguien sacando Feli Navarro, Sombra Azul Dime señor, ¿por qué te alejaste de mi amor? Dime si yo, podré, volver a darla, a mi día Me necesito ganas de olvidar Me necesito ganas de olvidar Me necesito ganas de olvidar ¡Viva la Tiuso! 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 Señoras y señores, hoy estamos con los seis de recuerdo Para toda nuestra estrella caliente a la carretera central y todo el Perú Esa voz extraordinaria, el gato Feli Navarro Con, el becaroc Democrats Y Son Brasil ¡Pasen adelante, pasen adelante, pasen adelante aguantados por los приaten ¡Irnotar ellos a Sanayuasi! ¡Yaarichero! Y la cara también está hablando de una chica Ella dice que me quiere amar Y la cara también está hablando de una chica Ella dice que me quiere amar Pero yo no sabía quién era esta chica Que me escribió en casa con letras de amor Pero yo no sabía quién era esta chica Que me escribió en casa con letras de amor Y la gente linda, chica Adiós a las chicas que se conoce acompañándonos La gente linda siempre famosa Los amigas de Carapoco La gente linda de Santa Clara, Caña, Morón, Pescana, Chosica La gente linda de Horacio Ceballos Para los amigas de Campoy Gente linda de Chorrillos Salud, salud, vamos arriba con la chiquita Y fumando Chorrocita Una cara también está hablando de una chica Ella dice que me quiere amar Y la cara también está hablando de una chica Ella dice que me quiere amar Pero yo no sabía quién era esta chica Que me escribió en casa con letras de amor Pero yo no sabía quién era esta chica Que me escribió en casa con letras de amor Oye, espero que acuera ¿Qué tal delante, silencio, señoras y señores? Pasa adelante a los amigos, a las chicas Que están en la puerta de la casa Pasa adelante, pasa adelante En este grande silencio Para poder recordar en esta noche tan bonita Esa voz tan extraída Gagando Feli Navarro ¡Sombra azul! ¡Sombra azul! Para lograr un saludo Para agregarme Sin tío A el gente de Víctor y Puerto Rico Si ahora estoy sintiendo Llorando y llorar Es por tu intención Estoy dentro de las cantinas Decido llorar Por el culpa de tu amor Si yo te quería Si yo te adoraba Porque para que estás Tú eres la truca De mi chiquitinier De mi perdición Si tú eres la mujer De quien me enamoré Ahora eres la mujer Que no te arruinaré Si tú eres la mujer De quien me enamoré Ahora eres la tarta Que no te arruinaré Si tú eres la mujer De quien me enamoré De quien me enamoré De quien me enamoré De quien me enamoré Y ahora estoy sufriendo, llorando y llorando Es por tu intención, viento en las cantinas Es ilusional, pero es culpa de este amor Si yo te quería, si yo te adoraba ¿Por qué para el tema? Fue la culpa, de mi sufrije, de mi perdición Si tú eras la mujer, de quien me enamoré Ahora eres la mujer, que no perdonaré Si tú eras la mujer, de quien me enamoré Ahora eres la mujer, que no perdonaré Seguimos, seguimos recortando los grandes éxitos Señoras y señores, en esta noche tan placentera Y el público sigue llegando, sigue llegando Al Samaigua, sin evitarles Seguida, señoras y señores, al grande Aquí está el gato Feli Navarro Zumbra, Zumbra, Zumbra Paranacionales, amigos, que está pasando por nuestro bar Está pasando por la cantina Y ella está con su serenza, Cristel ¡Salud, salud! Te dices que te vas, Zumbra Y ahí hagas un firma mi corazón Y de verdad lo que dices, no me quieres Y a mente, por favor, no vuelvas más Y a mente, por favor, no vuelvas más El loco corazón, que olvida las llamas Vivirá, recordando nuestro amor Y si te llorarás, te estás llorando Al que a ver, te estás en la nación Al que a ver, te estás en la nación Vamos amigos, muchachos amigos, bienvenidos Pásen adelante, pónganse cómodos Enseñen, ahí estás en Brasil Para darle la mejor mundial de París A lo grande, este gigante espectáculo Un domingo diferente en la ciudad Nación del Samba y Guasi de Vicarte Así avanzan a hacer Te dices que te vas, Zumbra Y ahí hagas un firma mi corazón Si de verdad lo que dices, no me quieres Y a mente, por favor, no vuelvas más Y a mente, por favor, no vuelvas más Este loco corazón, no te adivinará Te adivinará, te adivinará Vivirá, recordando nuestro amor Y si conchorará, te estás llorando Al que a ver, te estás en la nación Al que a ver, te estás en la nación Si yo no te adivinará, te vas a recordar Así es la vida de esto ¡Qué pelina en el salida! ¡Apridición de Sebas! ¡Ebas, Sebas, no bajes! ¡Ah! ¡Ay, mi barrientos! ¿Cuántos recuerdos más grandes canciones, eh? Ha llegado la hora, mujer De decirte toda la verdad Espero que el tema comprende Y este amor que siento por ti Para la gente linda de Gamarra 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 Para los grandes amigos de San Luis Los chales de la Molina No sé por qué No puedo estar sin tu querer No sé por qué No puedo estar sin tu querer No puedo estar sin tu querer No puedo estar sin tu querer ¡Ay, mi barrientos! ¡Ay, mi barrientos! ¡La voz de la molina! Ha llegado la hora, mujer De decirte toda la verdad Espero que sepa comprender Que este amor es que siento por ti No sé por qué no puedo estar sin tu querer No sé por qué ocupas tú todo mi amor No sé por qué no puedo estar sin tu querer No sé por qué ocupas tú todo mi amor Ay, 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 ay Listo, vamos Que denle grandes éxitos Denle grandes éxitos, con mucho cariño